Hola, buenas tardes para amigos de Soluciones y Alternativas. Estamos aquí con... ¿Cuál es tu nombre? Marco. Hola Marco, fíjense, nos encontramos a Marco y nos da muy buenas noticias. Marco, a ver, platícanos eso de los préstamos, lo que estábamos platicando tras la cámara. ¿Qué tipo de préstamos te dedicas a hacer tú? Sí, mira, nosotros manejamos lo que son créditos grupales. ¿Cómo funciona un crédito grupal? Es muy sencillo. Para la gente que desea armar un grupo, los grupos se conforman de 10 personas o más. No hay topa en el máximo, simplemente que sea el mínimo 10. A todos por primer ciclo se les presta un crédito desde 5 mil hasta 10 mil pesos, que van pagando con una semana muy corta. O sea, con un pago semanal muy poquito y es un lapso de 16 semanas. Los requisitos son muy fáciles, nada más reunir a las 10 personas, que se conozcan entre sí y en este caso, pues nada más son unas formas que debemos llenar. Obviamente, pues checamos buro de crédito. Ah, ok. Muy bien, Marco. Quiere decir, es que yo he escuchado a mucha gente que dice, quiero un préstamo, pero ¿dónde pido? En el banco no tengo alzado, en la caja popular debo de tener ahorrado, pero el CAME no te pide que tengas guardado ahí, ¿cierto? No, en este caso no pedimos dinero guardado en el banco. En nuestra cuenta de CAME solo se les pide, cuando se les va a desembolsar el crédito, se les pide un 10% como garantía. Una pequeña garantía. Pero con esa garantía es suya, siempre será suya al momento de que ustedes decidan salirse, se les regresa. Ah, ok. Y una pregunta, el grupo es de 10 hasta cuántas personas, más o menos. No hay límite en el máximo, pueden ser 10, 15, 20, 50, 100 gentes. Ok. Pero el mínimo sí son 10 personas. Ok, entonces nos juntamos de una misma familia, 10 primos, y que no estemos en buró, y ya podemos iniciar. En este caso las reglas son las siguientes, para lo que pueden ser 5 familiares directos, y que 2 miembros del grupo vivan en el mismo domicilio, no pueden ser 3 en el mismo domicilio. Ah, ok, muy bien. Pues aquí Marco, ¿tu nombre es Marco? Sí, Marco Antonio Escudero Hernández, mi número de teléfono es 311-204-05-05-05-05, pueden pedir informes directamente conmigo. Ok, aquí con Marco, él les da una solución o una alternativa a un probable problema o una solución a algo, ¿verdad Marco? Exactamente, para eso estamos. ¿Y qué le dices al auditorio? Que pidan préstamos, ¿no? Sí, exactamente, es una buena alternativa para una persona que tiene un negocito, y quiere ampliarlo, o en su defecto quiere emprender un nuevo negocio. Ok, Marco, buena tarde y mucha suerte. Sí, gracias a ustedes también. Gracias.